¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vamos a hablar del nuevo sistema de juego del superviviente, ¿vale? Vamos a dejar aquí el fondo, aquí tenemos a Scott June, una persona que fuma porros como mi brazo, imagínate que no es poco, ¿vale? Que lo tengo como la cabeza del Vega, pues ahora está el nuevo bug este, ¿vale? Bug exploit, como lo quieras llamar, o sea, exploit viene siendo del derivado de abusar de algo, lo cual no es abusable por parte del videojuego Pero que sí que es cierto que está activo porque no lo han arreglado, o sea, yo exploto algo cuando veo que me interesa Y en este caso, si tú te pones la linterna, pues lo único que tienes que hacer en este punto, ¿vale? Cuando tú vas a hacer el salto es pulsas el botón derecho de la linterna, como para hacer el click Pulsas el salto y hacia donde tú estés mirando con la cámara vas a saltar hacia allá, ¿vale? O sea, no tiene mucho más misterio, es así de sencillo ¿Qué pasa con esto? Claro, ahora mismo tú puedes entender lo que viene siendo la satisfacción del asesino a la hora de hacer un main game Que tú escuchas que el tío salta, pero a lo mejor no salta hacia esa dirección, sino que salta hacia la otra Y es como en plan, me estás vacilando O sea, como podéis ver en lo que viene siendo la muestra que nos están haciendo aquí el ejemplo El tío hace el botón derecho y hacia donde está apuntando es hacia donde salta O sea, se hace un amago contra la ventana Esto es algo súper divertido y entretenido O sea, experiencia máxima Sí que es cierto que a día de hoy, en lo que viene siendo The By Daylight No creo que sea algo baneable, ¿vale? Porque se cortaron mucho con lo que viene siendo el tema de los baneos La última vez que hubo una caza de brujas fue con un exploit que había con Ghostface Y no recuerdo si era solo con Ghostface o con más killers, ahora no recuerdo bien Pero en donde podías hacer todo el tiempo el mori, ¿no? O sea, no lo terminabas de ejecutar hasta el final Pero sí que hacía el mori Y entonces se sentaba encima de ellos y parecía que se los estaba follando todo el tiempo, ¿no? Y eso lo hacían los killers mucho en las partidas Entonces lo que hizo la gente fue reportarlos y sí que les banearon A ver, ante esto que realmente ha sido un fallo de ellos Al igual que lo otro, ¿sabes? Que al final son ellos los que tienen que pagar los errores que cometen No nosotros, nosotros al final jugamos con lo que hay Es como lo del túnelo y el campeo Bueno, vale, ahora tenemos la perk de Rebecca para el anticamp, ¿sabes? O sea, gracias, por lo menos me ha dado una perk Pero antes de esa perk, pues era lo que había, ¿no? Si el killer quería campear, pues te jodes y te aguantas Ahora, bueno, le puedes joder un poquito al killer Pero si el juego no contempla ni nos da ninguna solución ante eso Nosotros nos ajustamos y jugamos como nos salen los huevos, ¿no? Como viene siendo el tema del eslugeo en el suelo Como viene siendo el tema de rusear al killer en 3 minutos y pirarse de la partida Todas estas cosas que realmente son posibles dentro de Death by Daylight Y bueno, pues se supone que poquito a poco la van contemplando Al igual que los cheaters Y las van intentando arreglar Esto, ya os digo, es un vídeo así que quiero poner en bucle Simplemente para que tengamos la información del glitch Es algo que es surrealista O sea, yo esto no me lo esperaba Cambian las linternas, le dan una nueva habilidad al survivor Cojonudo O sea, ya ahora Ahora tienes que hacer min game del min game del min game, ¿vale? Porque claro, ahora es Va a saltar la ventana No, voy por fuera Pero escucho que salta la ventana Pero está dentro Increíble O sea, si Ahora ya no sabes qué hacer Yo ya de killer no sé, no sé Y, sinceramente Con la mano en el corazón Os digo Como me salga de killer Algunos survivors graciosos haciendo esto Yo escape, abandono partida Y me voy a jugar de surbi Y a tomar por culo O sea, se Tontería las justas Y menos esta gilipollece Porque al final Es que esto ya rompe el juego Rompe los min game que tú puedas llegar a hacer Vale que de normal Ya te cuesta Pues si encima ahora Me tengo que comer el fake del salto de ventana Escuchando la ventana Apaga y vámonos Por supuesto Se puede hacer en pallet también, ¿vale? Sí, tengo aquí el vídeo este Se puede hacer en pallet Y puedes hacer un mid salto de pallet O algo así O sea, si no saltas el pallet completo Aquí le pega el stun al goldface Y mirad ¿Ves lo que hace? Y el goldface no puede pegarle Porque no llega a pasar hacia la mitad del pallet Se queda en la parte de fuera del pallet ¿Vale? Y aquí lo que hace es cancelarle la acción De partir el pallet Porque el surbi no llega hacia donde estás tú Aquí en este caso Tenía que haber hecho el salto hacia ella Y haber vuelto Pero claro Se acorta, ¿no? La animación ahora Y bueno, pues el tema de la linterna Pues toma, papi Para que disfrutes Por cierto El tema de la linterna Lo tienen que arreglar Bajo mi punto de vista Porque funcionan un poco raras A la hora de sacar el brazo para apuntar Pero bueno Y nada Pues ahí vacilando al killer Para variar, ¿no? Un poquito lo que viene siendo El Death Hard antiguo Vamos a vacilar un poquito al killer Con las cuatro linternas Y nos echamos unas risas Claro Luego te llega la nurse Con toda la mierda Y tiras del cable Sabes Esta es la gente Por la que el juego al final va como va Y está totalmente justificado Que no haya penalización de Disconnect Porque es que es absurdo Es absurdo O sea, es absurdo Porque tú date cuenta Mira la build que lleva Y claro, contra un killer fuerte Pues oye Pero claro Cuatro tíos que sepan jugar a este nivel Contra este Goldface Pues imagínate el percal, ¿no? De hecho, es que no tiene ni un gancho hecho, creo No sé Tiene uno Al de arriba Dos Dos ganchos tiene, ¿eh? Dos ganchos Le quedan dos motores Y están ahí vacilando Tú me entiendes Que los disfrute el pobre Goldface Pero vamos Escape Según hacen eso Escape a abandonar partida Me voy a la siguiente A tomar por culo Y ya te digo Cada uno que disfrute como quiera Pero Es mi opinión Espero que os haya gustado Ahí habéis visto el glitch Bug Fallo No sé Como lo queráis llamar Espero que lo arreglen pronto Porque si no esto va a ser un caos Y yo al menos Como me empiezan a salir muchos haciendo esto Me voy de surbi Nos vemos Vamos